¿Buscas un abono ecológico y económico para tu huerto o maceta? Estás en el lugar adecuado. Te enseñaremos a preparar un abono que es más que un simple fertilizante, ya que aportará a tu suero las 3M, microorganismos, minerales y materia orgánica. Además se elabora con ingredientes fáciles de conseguir, así que no te pierdas el procedimiento a continuación. El abono que prepararemos es del tipo Bokashi, que significa materia orgánica fermentada. Mediante este proceso de fermentación acelerada, tendremos abono en tan solo 2 semanas, a diferencia del compostaje tradicional, que demora hasta 3 meses. Para la medida de los materiales usaremos recipientes del mismo tamaño, en este caso les recomiendo usar cubetas como las que les muestro en el video. El primer ingrediente que necesitamos es un cubo de estiércol, de preferencia seco. Aquí tengo estiércol de vaca, pero ustedes pueden usar de cualquier otro animal de granja. Este estiércol lo recogí un poco seco de un potrero, sin embargo, es importante que quede lo más fino posible. Para que quedara más fino, lo metí en un saco y lo trituré con un pisón de madera. Luego después lo colé con una malla de alambre. El segundo ingrediente es tierra común, de preferencia virgen, que no haya sido tratada con algún químico para el control de plagas. Igual que el estiércol, debemos tamizar o colar dicha tierra. El tercer ingrediente es medio cubo de cascarilla de arroz. Si no consiguen cascarilla de arroz, pueden usar hojas secas, trituradas, paja cortada en pedacitos, virutas de madera, cortezas viejas de árboles, o algún otro material vegetal seco, pero nuevamente repito, lo más triturado que podamos. El cuarto ingrediente sería cenizas de leña. De estos solo necesitaremos un cuarto de la cubeta, o la mitad de la mitad de la cubeta. No es necesario colar los pedacitos de carbón. Y el quinto y último ingrediente sería el inóculo, que es un cultivo de microorganismos que aceleran aún más el proceso de fermentación. No te preocupes porque este líquido se hace con ingredientes fáciles de conseguir. Ya te lo explico. En una taza de agua tibia, agregamos una cucharada de levadura en polvo. La revolvemos bien para que quede disuelta. Mientras tanto, en media cubeta de agua agregamos una libra de azúcar. Por lo general, se usa melaza o miel, pero a veces es difícil conseguirla. Pueden usar sin ningún problema en este caso, azúcar de caña o de remolacha en sustitución. Revolvemos muy bien para que se disuelva el azúcar y luego después le agregamos la taza de agua con levadura. Para que nuestro inóculo o cultivo de microorganismos tenga efectividad, lo dejaremos reposar 24 horas antes de usarlo. Una vez pasadas las 24 horas, nuestro cultivo de microorganismos está listo para usarse. Entonces procedemos a mezclar nuestros ingredientes secos. Pueden hacerlo en el piso o suelo, pero si consiguen una lona plástica como esta, les va a ser de mucha utilidad. Vamos a agregar cada ingrediente de las cubetas de poco a poco, en capas, para que se mezclen bien. Primero agregamos un poco de cascarilla, luego agregamos una capa de tierra. Seguimos entonces con una capa de estiércol y después vendría la capa de cenizas. Después rociamos un poco de nuestro cultivo de microorganismos para humedecer e incorporarlo a la mezcla. Y repetimos el proceso. Capa de cascarilla, capa de tierra, capa de estiércol, capa de cenizas y humedecer con nuestro cultivo. Cuando se nos acabe el cultivo de microorganismos para humedecer, seguimos humedeciendo con agua común. Solo evitemos que tenga cloro, ya que esta mata las bacterias buenas que contribuyen a la fermentación. Una vez que hemos apilado todo el material, procederemos a revolverlo muy bien con una pala. Así nos aseguramos que nos quede una mezcla uniforme de los diferentes materiales orgánicos utilizados. Cuando hacemos esto, estamos activando la descomposición, oxigenamos nuestra mezcla y mejoramos la textura. Si al revolver vemos que nuestra mezcla está seca por parte, le rociamos un poco de agua común, pero evitando que nuestra mezcla quede demasiado de húmeda o fangosa. Para saber si nuestra mezcla ha quedado bien, tenemos que hacer la prueba del puño. Esto sería agarrando un poco y lo presionamos. Si chorrea agua, quiere decir que tenemos que agregarle más material hasta que no destile nada de agua al apretar un poco con el puño. Otro indicativo bueno es que se debe de poder moldear. Se debe de formar prácticamente una bolita, como se ve aquí. Si se dan estas condiciones, su mezcla está correctamente. Les iba a mencionar que nuestro Bokashi no se puede mojar con agua de lluvia, así que lo debemos tener bajo algún techo o taparlo con algo impermeable, como en mi caso que lo cubro con la misma lona plástica. Al día siguiente lo destapamos y revolvemos dos veces, una en la mañana y otra en la tarde. Al segundo y tercer día, volvemos a voltear la mezcla dos veces al día. En este punto nuestra mezcla debe tener un olor a levadura, esto es perfectamente normal. El día séptimo lo extendemos bastante para que nuestro Bokashi se seque por completo. Los siguientes días ya no es necesario voltearlo tanto. Cuando veamos que nuestra mezcla tiene un color chocolate pálido, ya está listo. Llegado a este punto confirmamos que nuestro Bokashi está bien hecho si no tiene mal olor, más bien debe tener olor a tierra fresca. Debemos guardar nuestro abono en un saco, en un lugar bajo techo, seco y ventilado. Este abono nos durará de 3 a 5 meses, así que tenemos que usarlo en ese periodo. El uso del Bokashi es sencillo. Para trasplantar, cavamos un hoyo más profundo de lo habitual, agregamos un puñado de Bokashi, cubrimos con tierra y colocamos la planta. A medida que crece y desarrolla raíces, la planta aprovecha los nutrientes del Bokashi. En macetas, excavamos una pequeña zanja circular a unos 9 o 10 centímetros del tallo y colocamos una capa de Bokashi. Luego tapamos con tierra. Estas prácticas fertilizan todo tipo de cultivos en el huerto o jardín. Así que no te arrepentirás de hacer este abono que se caracteriza por aplicar la 3M de la agricultura sustentable, microorganismos, minerales y materia orgánica. En la descripción de este video se detalla un poco más de estos 3 elementos. Gracias por ver este video, coméntanos que te pareció y si tienes dudas estamos pendientes. Y hasta el próximo video en Creando tu Huertito.